Y teníamos, no me diga más, unas botecitas de vino, con tanta influencia. Teníamos los cigarros, la tele. Todo eso que le traían, ¿no? Claro, sí, sí, no, pero sin problemas, no era que... Y yo mirando la tele, jugando. Y viene Julio y me dice, vamos a entrenar. Pero no, Julio. ¿Lo qué? Yo no entreno. No, porque cuando salga... Mirá, Julio. Siempre se acuerda, Julio. Yo digo, acá adentro, vos sos un preso y yo soy otro. Cuando salgamos, vos sos el técnico y yo sigue jugador. Acá adentro, ¿no? Acá, el preso negativo me había puesto. Que era un preso negativo. Preso negativo. Sí, ahí está, el preso negativo. No entreno, Julio. No antes nada. El preso ya sabía antes nada. Promo más de Al Ángulo para charlar con Marcelo. Nosotros vamos a hablar de su vida, sus orígenes, el fútbol, el quinquenio, los clásicos, el después del fútbol. Muchas cosas para charlar. Marcelo, gracias por estar. Bienvenido. Buenas tardes. No, gracias por la invitación y bueno, esperemos que se haga una linda charla hoy. Te llevo al arranque, contame tu vida, tu casa, tu familia, qué te acordás de todo aquello. Son recuerdos que lo marcan a uno después como persona, ¿verdad? De un origen muy humilde, donde bueno, en aquel tiempo jugaba mi hermano y era un poquito el espejo de lo que uno quería ser. Pero no ser por ser el hermano de él, sino por ser uno mismo. Yo incluso nunca fui a un equipo que estuviera jugando mi hermano. Es verdad. Siempre traté de resaltar o llegar a ser alguien por mí, no por ayuda externa. Lo que hoy no quita que una ayuda externa siempre sirve en el fútbol. Pero sí, es un origen, como te dije, muy humilde, que siempre apoyó, siempre trabajó para que uno pudiera conseguir sus cosas con carencias, pero que nunca nos faltó nada. Y bueno, esos valores nos llevaron a ser la persona que somos hoy y a mantenerlos hasta el día que partamos. ¿Qué era el fútbol? Vos decías, tu hermano es jugador de fútbol. Yo siempre digo una frase que acá la repito mucho, que es que todos en este país nacemos jugadores de fútbol y después la vida nos saca de la cancha y nos lleva a otra cosa. Muchos periodistas, dirigentes, entrenadores, preparadores físicos. ¿Qué era el fútbol para ustedes en aquella época? Y para nosotros era todo, porque era el medio que tenía la familia para sustentarse. Más allá de que mis padres trabajaban, de que eran otras épocas, cuando recién se salía de la dictadura más que nada. Y era el medio de subsistencia que teníamos. Entonces, yo ya desde chico, yendo a la cancha a ver a mi hermano, siendo mascota de Miramar en aquellos tiempos. Y era la vida de uno y era lo que uno pensaba o quería hacer en aquellos momentos. Pero con la ilusión de un niño, no con pensar como hoy, que haber llegado donde llegué, ¿no? Como decías recién, la importancia del fútbol para evolucionar y ser el medio de vida para poder cambiar. ¿Cuánto jugaban al fútbol? ¿Cuánto ocupaba la diversión del fútbol en tu barrio, con tus amigos? ¿Tu familia te apoyaba a eso? Contame un poquito de eso. Sí, era todo el día. Por ejemplo, ahora que es la semana de turismo, era levantarse a las 9 de la mañana. ¿Todo el día? A las 12 de la 1 de la madrugada, jugando al fútbol. Y justo teníamos, o sea, tenemos una plaza frente donde yo me crié. Y eran muchos, muchos niños jugando al fútbol todo el día. No había sol, no había lluvia, no había nada. O sea, era la diversión que teníamos en sí, era jugar al fútbol. Era todo el día fútbol. ¿Cuándo viste que el fútbol en realidad te podía sacar de lo que decías vos y cristalizar en un jugador profesional? ¿O cuándo empezaste a tomarlo más en serio el fútbol? En sí, el clic se me hizo en un viaje que hizo mi hermano, que fuimos al aeropuerto con mis padres. Y yo lo vi salir, o sea, vi salir del avión. Y en ese momento le dije a mi madre, yo algún día voy a jugar al fútbol, voy a llegar a primera, voy a jugar en la selección y voy a jugar afuera. Y de ese momento, o sea, no fue como que me mentalicé en eso, sino que dejé que fluyera, empecé a entrenar en inferiores solo, irme a entrenar y tratando de buscar un lugarcito en el fútbol, pero no con la ambición de lo que había dicho. ¿Cuánto cambia de un vestuario de aquella época a un vestuario hoy o de todo lo que te tocó vivir después? Porque es verdad que el fútbol ha cambiado y muchos que han estado sentados acá me han dicho que era otra cosa el vestuario en aquella época, que había quizás mucho más diálogo, mucho menos teléfono. Se hablaba mucho más de fútbol. ¿Qué te acordás vos de los primeros vestuarios de tu época, cómo jugaron los arranques? Sí, es así como decís tú. Incluso yo le hablé una vez, que yo hace años ahora que no voy a Los Alomos, pero que la última vez que fui estaba muy cambiado. O sea, nosotros en aquellos tiempos teníamos un casín, un fútbolito y una mesita de ping-pong. ¿Y había que matar horas ahí? Y que eso lo recorríamos, o sea, para ir a almorzar, a cenar, a merendar. Entonces, o sea, cuando uno salía de ahí, efectivamente se quedaba en la sala de juegos o salía a charlar en la puerta. Hoy al sacar todo eso no tenés una transición de comer al cuarto. O sea, de agarrar el teléfono, de estar con la tele, con la tablet, con la computadora, con lo que sea. O sea, se perdió ese diálogo que había antes de compartir con el compañero, de hablar cosas de fútbol. Hoy no, hoy uno termina de comer, va a la habitación, está con el teléfono, redes sociales. No tiene esa conversación que teníamos antes de que venga. También ha cambiado que no hay muchos referentes en los equipos. Antes de repente se duraba tres o cuatro años cualquier jugador en cualquier equipo grande. Hoy también el dinero es el que manda los equipos. Y se ha perdido eso, esos valores de la conversación. Nosotros pasábamos, te digo algo, concentramos un sábado, te estoy contando del último año, el 2003. Concentramos el sábado, terminábamos de almorzar, nos íbamos para la habitación de Gaby Cedré. Y nos juntábamos, Cedré, Bengochea, Aguirre Garay y yo. Y era hasta las siete de la tarde, jugando a las cartas, el chorizo. Íbamos, apuntábamos el mate, volvíamos y venían los gurises, Carlitos Bueno, Vizera, Cebolla. Estaban con nosotros y hablar de fútbol. O sea, esas cosas que obviamente quedaron en el olvido jugar a las cartas. Es muy difícil pensar que hoy... Pero compartir esas cosas, bromas, incluso poniendo a los técnicos en las bromas, de estar conversando, de ver videos, de ver teles. Todas esas cosas se han perdido y yo creo que para mal del fútbol. ¿Sí? ¿Es difícil hoy hacerle entender esto a jugadores jóvenes que tienen otra realidad quizá también? Yo a veces miro y vos ves que sinceramente es poco la comunicación que hay. Uno va a ver un partido inferior, un entrenamiento inferior y termina y automáticamente están todos sumergidos en su mundo, ¿no? Sí, ese es el problema. Obviamente que ha evolucionado no solo el fútbol sino el mundo. Y los tiempos son otros. Nosotros de repente ocupábamos el tiempo libre que teníamos en hacer otras cosas, en juntarnos, en hacer un asado, en conversar. Hoy no, hoy no tiene tiempo libre, hoy está mucho más en lo que son las redes. Y sí, más los gurises hoy no están pensando de repente en fortalecer una falencia que tienen, futbolística, recesión y pase, cosas sencillas. Un cabezazo, un rechazo, un pararme y ver cómo salgo, cómo cubro el jugador. Hoy estamos más en, quiero llegar a la primera, jugar dos partidos e irme. Irme. Porque es así. Y no digo que esté mal, porque el 99% de los jugadores, lamentablemente, venimos de contextos... Complicados. No digo malos, pero sí pobres que uno vive normal. Entonces sería el salto no solo para uno sino para toda la familia. Yo a veces digo, ojalá yo viviera en este tiempo. Sí, claro. Haber jugado nueve años en un grande y conseguir lo que conseguí, obviamente me hubiera ido antes. Claro. Pero no es juzgarlo, pero sí tratar de encaminarlo. Aunque creo que es muy difícil ya cambiar la mentalidad hoy de la gente joven. Te llegó al día del debut en primera, ¿te acordás? Es que tuve dos debuts, digamos, en primera, pero no sé si contarlos así. Sí, dale. Yo a los 15 años me había ido de Wander, que fue donde inicié las inferiores, y me fui para Platense, para el cuadro del barrio, en 91. Y jugaba en cuarta división en la C. Y el último partido, sí, jugué en primera división. ¿Te pusieron en primera? Jugué en primera división en el 91, o sea, tenía 16 años. Después sí, obviamente en lo profesional. Debuté en el 94 en Racing. No me acuerdo el rival. Sé que fue la primera fecha del 94 que estaba el suplente. Pero en sí, mi debut, digamos como titular, fue el segundo partido de ese año contra Cerrito en la cancha Miramar. Bueno, o sea, fue un debut casi soñado, porque fue debut, gol, ganamos. Ya está. Pero me echaron. Bueno, pasaste por todos los estados de ánimo posible en 90 minutos. Me echaron porque justo fue el gol a los 88 minutos, hice el gol, llegó el 1 a 0. Imagínate que con 17 años, 18, jugar titular, hacer el gol en la hora. Eran mil emociones, ¿no? Jugando con gente de muchísima experiencia. Lo único que hice fue gritar el gol y justo estaba la hinchada de Cerrito. O sea, no fue intención de gritar. Sí, sí, de gritar solo la cara, no. Pero, claro, o sea, empezaron acá de piedra, subo de piedra, todo, y por incitación de la hinchada fue... Pero fue un debut, un debut lindo, en un equipo muy lindo como era Racing. ¿Quién te llama para Peñarol? ¿Te acordás del llamado? ¿Cómo se da eso? El llamado me... Mirá, te estoy recordando ahora, O sea, son tantos años que a veces uno... Pero no, creo que fue Damiani, si no mal recuerdo. Y, perdón, ahora pasando el recuento. Cuando yo termino en Racing en 94, me citan para su 20. Otra desgracia, que fue la que estaba suspendida, que no fuimos, que teníamos la selección. Un cuadrazo, ¿no? Sí, el chino recobó a Flores de los Santos, yo, Pacheco, Magallanes. Era para haber competido. Claro, estaba suspendida, me llaman para esa y me llama el presidente de Racing, Miguel Bianco. Y para mí el fútbol en ese momento era Racing. Racing. O sea, yo jugaba al fútbol, iba a entrenar. ¿Tu vida era Racing? No me interesaba, o sea, no era que no me interesaba. No mirabas con grandes apelaciones. Peñarón, Nacional, Defensor, Danubio, que quiera, no... Me daba lo mismo, o sea, yo estaba en mi mundo, que era Racing y mis amigos. Y me llama y me dice, hay tres equipos para ir, Peñarón, Nacional y Defensor. ¿A cuál querés ir? Ah, no sé, déjame pensar. Me fui a la selección, le hablé incluso con el profe Tejera, que estaba en aquel tiempo en la selección, y le pedí un consejo para elegir el equipo. ¿Qué equipo te era mejor? Claro, o sea, uno era hincha de Peñarón, pero no era... ¿Fanático? Claro, o sea, no sabía cómo venía la mano. Y siendo realista, o sea, no voy a mentir, nunca mentí en mi vida. Le pregunto al presidente de Racing, digo, ¿quién fue el campeón? Imagínate, ¿quién fue el campeón uruguayo? Nada, no tenías ni... Estabas como en una burbuja, ¿no? Me dice Peñarol, dice, hace dos años que viene siendo campeón. Digo, está, arreglamos con Peñarol. ¿Así fue la llegada, Peñarol, tuya? ¿Te preguntaste al presidente si Peñarol venía a ser campeón? ¿Te dijo dos años? Y ahí dijiste arreglar con Peñarol. Claro, si hubiera dicho, si me hubiera dicho, no sé, fue rentista, arreglar con rentista. Arreglar con rentista. Pero no era por, obviamente, que si venía, me decía Nacional acá. ¿Hubiese sido Nacional? Después te voy a contar que sí, que tengo una historia con Nacional. ¿Sí? Tengo una historia que, bueno, no llegó a puertos, pero bueno, hubo... Y está, y fui al palacio, conocí al contador, fui con mi padre incluso, porque en aquellos tiempos no se estilaba los representantes. Y está, imagínate llegar de Racing. Peñarol. De no tener ni pa'l boleto, que te pasen a buscar y llegar y encontraste con Damián y sentado, era... Era tocar el cielo con las manos. Era como cruzarse con Al Capone. Y el tipo te decía, ¿vas a ganar esta copita? Sí, un desfirmo. Es claro. O sea, está, pero por suerte, ese año incluso fui el primer refuerzo de Peñarol, pedido por Gregorio. Sí. Un gran tipo, la verdad que siempre que lo veo le agradezco el haberme dado la oportunidad de haber llegado a Peñarol, de enseñarme muchas cosas, muchos valores que los apliqué en mi vida en el fútbol y los aplico en mi vida personal también. Fue una gran persona y un gran maestro en todo. Y al llegar a Peñarol, claro, obviamente un muchacho joven, no sabía ni dónde estaba. Conocí al Vasco por intermedio de mi hermano, el Vasco de Quirreganay. Y después, bueno, empecé a... Al Pato también lo conocí, empecé a hacer amistad con... Pero era un plantel... Porque eras consciente que ahí la caja de resonancia era otra, ¿no? Que venías a Peñarol, que todo lo que pasa en Peñarol pasa a ser popular en minutos, y vos siendo joven, con poca experiencia, ¿cómo manejaste eso de que la noche a la mañana ser conocido, que te llaman la radio, los canales, los diarios, estar en la boca de todo el mundo, en definitiva? No, con tranquilidad, porque tenía como espejo lo que era mi hermano, que ya estaba en el mundo del fútbol. Y como te decía, los valores que tenía de la familia, de nunca perder la humildad y de saber de dónde venía y qué era lo que quería. Entonces, uno estaba centrado en eso. Aparte de llegar a Peñarol, la gente que había de mucha trayectoria, de mucha experiencia, lo encaminaba a uno. Yo lo encaminaba porque lo llevaba, pero cuando te torcías un poquito era... Sí, venía. Sí. ¿Quién se arrimaba? No, y en aquellos tiempos, imagínate, teníamos el Tano, el Pato, bueno, Pablo recién era el tercer año, estaba el Vasco, estaba Dorta, o sea, gente que... Incluso Alves. Fernando. Claro, incluso gente de mucho peso, no solo en el club, sino en el fútbol. Entonces uno trataba no solo de no fallarse uno, sino de no fallarla a ellos, que era lo primordial y lo que lo iban a defender entre una cancha. ¿Qué te acordás de Gregorio? Como decías, te marcó para toda tu vida. ¿Te acuerdas la primera charla cuando llegaste a Peñarol con Gregorio? Sí, él me agarra... Incluso la primera charla que tenemos es con... con el Lucho Romero, porque llega a los dos, tres días también, que llegaba de Basáñez. No, no, más que nada, él nos dio la tranquilidad de estar en un lugar que nos iba a acoger bien, que teníamos muy buenos compañeros, que nos había pedido y tenía confianza en nosotros, que trabajábamos de la mejor manera y con tranquilidad que las cosas iban a salir, pero sobre todo que trabajábamos para el equipo, para los compañeros y sin demostrarle nada a él que él ya sabía lo que éramos, sino que demostráramos a la clase de personas que éramos. ¿Eras consciente en aquel momento que Peñarol iba a ganar todo lo que ganó? ¿Veías un equipo con fortalezas para lograr el quinqueño que terminan cristalizando? Tal vez el primer año no, porque como era una experiencia nueva, obviamente que ellos ya venían de dos años siendo campeón. Pero después del 95, que se empezó a formar, hubo recambio, obviamente, y el equipo seguía igual y seguía con la misma fortaleza, dando vuelta a veces. Los clásicos fueron un poquito más adelante. Partidos que de repente parecían imposibles o ganando partidos en la obra con esa mística que se llama la mística de Peñarol, ahí uno ya se daba cuenta que podía llegar a conseguir algo importante con Peñarol. Vos decías la mística de Peñarol, un equipo que manejaba muy bien la pelota quieta, que defendía muy bien, pero que además tenía un plus para jugar los clásicos. Vos eras esos jugadores que en los clásicos generalmente siempre ibas a responder. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos que cualquier partido contra cualquier rival teníamos un arma fundamental que era la pelota quieta, cosa que hoy parece que está prohibido hacer gol de pelota quieta. Y si miramos lo... ¿En el mundo pasan goles? Miramos las finales del mundo, de Champions, lo que quiera, se definen con pelota quieta. Hoy en el fútbol uruguayo hacen un gol de pelota quieta o de cabeza está mal visto. Nosotros sabíamos que contra de repente otros equipos pequeños en los últimos 10 minutos era como decían el pelotazo y sabíamos que lo ganábamos. Pero los clásicos era el partido. Era el partido. Era el partido. Sabíamos que ese partido no lo perdíamos. O sea, entrábamos convencidos de que no lo perdíamos. Podíamos, respetando a todos los equipos, perder con Villa Española o con Rampla o Defensor, el que quiera. Pero sabíamos que en el clásico entrábamos convencidos de que no perdíamos. Y así íbamos hasta el último minuto. Faltando un minuto seguíamos igual con la misma convicción y creo que eso era la mística que teníamos y aquellos que llegaban al club se adaptaban a eso. Y si no te adaptabas o sea, no podías estar porque era la idiosincrasia que teníamos en ese momento. Uno veía ese Peñarol con lo que decíamos con esa mística ganadora para jugar los clásicos pero que además tenía gente de mucho temperamento. Yo creo que ustedes marcaban una diferencia emocional en esa época de la Con Nacional que era muy importante. Sí, porque como te dije nosotros y una vez hablando con el Canario Albeira él decía yo cuando llego a un equipo no es dame la 5 o dame la 6 que juego. Yo llego y pregunto quién usó esa camiseta. No es llego y pido. O sea, Peñarol en aquellos tiempos era quién usó esta camiseta dame la 5 y quién usó no, la usó Titón Calve o Dúñez Varela Claro, pesa. O sea, y a la hora de entrar vos no estás jugando por el volvón uno puede defraudar a la gente que vino y enseñó a otro 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 hasta llegar a vos. O sea, tenías un peso hoy vienen y dame la 10 dame la 8 como hoy como he escuchado en muchos lados que dicen la 8 no se toca que es del Tony. Del Tony. Pero antes del Tony claro, hubieron otros y muy buenos y más grandes claro y ganaron campeonatos de América y campeonatos de todo el mundo. O sea, digo, no es obviamente yo jugué con el Tony fuera de serie obviamente que es un histórico de Peñarol pero no podemos catalogar un jugador que por suerte demostró que está a la altura como un Zeppelini por un número. O sea, para mí el número es mucho más que eso. Si no querés tener presión jugá con la con la 115. Pero como usted decía eso nosotros los números yo siempre no sé por qué me gustó siempre el 6. Yo soy consciente de que no sé quién usó el 6. ¿Nunca preguntaste? No, nunca pregunté no, que tampoco tanta presión pero siempre me gustó ese número pero como usted decía nosotros teníamos esa mística de no fallarle a los que estuvieron ante nosotros que eran campeones de América a su vez los campeones de América del 82 y así sucesivamente a llegar a lo que eran las raíces de Peñarol. Entonces uno no quería fallarle a ellos porque teníamos una historia atrás y la historia mandaba no era a nosotros yo siempre le digo a la gente yo soy un hincha que tuve la suerte y la posibilidad de haber jugado a un Peñarol y a conseguir cosas pero soy igual a cualquier persona y entonces yo no podía fallarle a toda esa historia a veces jugábamos horrible sí pero la vida la dejamos por los colores. Vos decías ahí a la pasada los clásicos que terminan dando vuelta que marcan el quinquenio yo creo que esos partidos terminan marcando un Peñarol que después de eso daba la sensación de que iba a quedarse con el título ¿qué te acordás primero del 3 a 2 y después del 4 a 3? En el 3 a 2 estaba brava ¿estaba brava no? ¿la veías brava adentro? Estaba difícil sí estaba difícil el partido incluso bueno estaba Rubén Sosa sí y había llegado Salazar que recién venía de España o sea venía obviamente en rodaje en rodaje y nadie va a negar lo que era ni Rubén Sosa ni Salazar y me acuerdo que cuando hace el 2 a 0 Salazar prácticamente claro se nos viene el mundo abajo aparte lluvia campo pesado o sea para nosotros que éramos más pesados era pero al momento del 2 a 1 ahí es como que como un ave fénix o sea revivimos había que resurgir habíamos revivido y como siempre decíamos nosotros si no me haces cuatro gols y me matás no me des vida hasta lo último vamos a a pelear y bueno a la vista está que seguimos peleando seguimos luchando y conseguimos creo que ese resultado que fue el que nos dio el embrión anímico para para conseguir lo que venía después ¿y el otro? ¿el 4 a 3? ese ya no se veía tanto como el 2 a 1 ¿vos la veías más brava en el 2 a 1 o en el 3 a 2? sí en ese sí en el 3 a 2 o sea por lo menos a mi entender tenía confianza que lo dábamos vuelta ¿sí? o sea pues teníamos en ese tiempo le sacábamos mucha diferencia en la pelota quieta nacional teníamos un ejecutante que era Pablo que era ¿Pablo fue el mejor que viste pegándole la pelota? pelota quieta sí ¿sí? por lo menos o sea obviamente que el tiro libre que lo demostró en las Copas América y la infinidad de goles que hizo en Peñarol pero en los centros o sea era algo que estaba muy trabajado cuando la gente dice pelota quieta jugaba así pero nosotros sabíamos exactamente de un lado donde le pegaba a Pablo y donde caía eso me lo dijo Lucho Romero que estuvo sentado ahí no hace mucho y me dijo yo gracias a Bengoche me aburrí de hacer goles ¿por qué? porque la pelota caía 20 centímetros para acá o 20 centímetros para acá claro él por ejemplo si le pegaba para afuera sabíamos que llegaba primer palo un metro más atrás no llegaba más había que ir ahí entonces vos sabías la pelota iba a caer ahí efectivamente iba a caer ahí vos te parabas donde quisieras sabías que la pelota iba a caer ahí y del otro lado llegaba al punto penal y había que ir ahí entonces o sea uno ya sabía los movimientos obviamente que se trabajaban las cortinas quién iba quién no quién va pero sabías que la pelota iba a caer ahí si no llegaba yo que de repente era o era Lucho caía otro porque sabíamos que la pelota iba siempre ahí entonces era mucho más fácil hacer movimientos en el área no estar tan pendiente de dónde puede caer un centro como hoy que yo no entiendo por qué los centros vienen al primer palo no sé contame cuántos goles hicieron en el primer palo es un tema de qué decimos del ejecutante o de que no se reitera tanto como ustedes quizá en aquella época no sé si si el ejecutante porque si vamos a ejecutante tenemos no solo en Peñarol en el fútbol uruguayo hay muy buenos ejecutantes pero no sé cuál es cuál es el tema de que van todos los centros al primer palo no sé si buscan peinarla pero es demasiado difícil y más hoy como es la no te da tiempo a un movimiento en el área para hacer un desmarque o poder ya convertir un gol desde el primer palo que es muy difícil no sé no sé en qué va eso del primer palo yo en estos momentos no soy técnico pero el que no me tire el centro al punto penal no patea al punto penal y después ahí vemos pero o sea el año el año pasado no el anterior que Peñarol le gana a Defensor en el Francini el año anterior sí no me acuerdo quién hizo el gol en ese momento tiraron 10 centros al punto al primer palo yo estaba justo con una gente y cuando tiren el centro al punto penal van a hacer el gol centro en la hora centro punto penal gol no se hacen gol el primer palo muy difícil es un tema trabajar también ¿no? porque más allá de que le pega tiene que haber una hora decir bueno tratá de ponerla acá capaz que no con la prisión de Pablo obviamente nosotros nosotros en aquel tiempo con Pablo que sea bueno Pablo a ver vos llegás acá o acá en este sector acá ¿a dónde llegás vos? a este sector bueno ahí vamos a ir Gregorio trabajaba sobre te digo Gregorio en este caso que fue el que el que más tiempo estuvo porque estuvo Fossati también un año se trabajaba sobre ese sector los movimientos que podíamos hacer quién podía ir quién no podía ir quién giraba quién no giraba o sea prácticamente eran movimientos de básquetbol estaba todo todo trabajado claro la pelota quieta era mucho trabajo sí claro no era que la hacíamos porque hacíamos y salía que tenía más lucho que saltaba 80 metros sí un animal no era que trabajábamos para lucho para dejarlo libre no o sea trabajábamos todos sabiendo que teníamos un plus que era lucho era lucho de los que viste saltar uno de los que se elevaba más ¿no? sí tenía tenía mucha potencia para saltar la verdad que sí me tocó enfrentarlo después pero tenía mucha potencia en el salto vos decías de Peñarol esos clásicos ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando se da lo del quinquenio? ¿qué te acordás puntualmente de esa jornada? lo que pasa es que si digo el gol voy a ser muy soberbio pero no lo que lo que si uno recuerda en el quinquenio es todo lo que se pasó más que nada el último año ese que que daba la sensación que no lo ganaba ¿no? que ya no se hablaba con la prensa los problemas que había con Damiani el entrar en una cancha y ya saber que estabas perdiendo uno o dos a cero porque era así indefectiblemente era que los jueces en aquel tiempo había que contarlo de alguna manera vos decís que hubo algo armado ahí contra Peñarol en ese año no ese año sí pero el 98 fue aún peor el 98 cuando lo ganó Nacional con De León el 98 sí ahí sí fue peor pero en el 97 o sea uno veía que no era tan tan marcado tan descarado pero uno sabe dentro del fútbol que si la falta chiquitita esa que te van llevando te van sacando es muy difícil contrarrestarla pero nos vino muy bien también el el encerrarnos en no hablar con la prensa el ¿eso fue una decisión de quién? esa fue una decisión del grupo no fue de la directiva ni nadie fue usted que se juntaron y que no habló porque nosotros en ese tiempo estábamos muy compenetrados con lo que era la directiva como decíamos siempre se barría para adentro y estaba muy muy conectado con Damiani él iba muy seguido a los aromos y en el momento que que la prensa lo lo trata persona no grata que no iba a hablar más con él el equipo decidió apoyarlo como nuestro presidente obviamente pero más que nada como persona que era con nosotros con cada uno de nosotros porque él a pesar de todo siempre se preocupaba por cada uno y más que nada por los que recién llegaban al club y tenían sus necesidades básicas tratar de de acomodárselas y y de que pensaran solo en el en el fútbol incluso a mí ese año yo tuve no un inconveniente sino que bueno este justo nacía mi hijo yo no tenía casa y y el tipo me solucionó todo incluso la plata que me iba a dar no me la dio a mí se la dio una escribana y dijo yo quiero que solo jugues preocupate jugar o sea pequeñas cosas esas cosas valen ¿no? claro pequeñas cosas que uno después cuando entra una cancha pues yo no le puedo fallar a este tipo porque este se la hace el tipo lo hace de corazón lo que sea pero él quiere que yo esté acá y yo no le puedo fallar a este tipo ¿y vos eras consciente Marcelo ahí de todo eso? en ese tiempo sí sí o sea ahí era consciente de esas cosas de no fallar al hombre después obviamente pasado el tiempo uno se da más cuenta de la magnitud de las cosas que que el hombre hacía por el club y está y como te decía lo mejor que nos pasó fue encerrarnos nosotros trabajar sin sin que nadie molestara entre comillas y dándole para adelante sabiendo de que íbamos a pelear contra todo un sistema pero que teníamos armas para ganarlo ¿y cuál fue el arma fundamental de ese campeonato puntual? y el arma fue la solidaridad del equipo los dirigentes el cuerpo técnico la gente de los aromos el quedar en la historia o sea la meta nuestra era quedar en la historia del club se había conseguido algo muy importante que era un tetra pero el equipo tenía un un quinqueño al igual que el que el tradicional rival y bueno haber trabajado cuatro años la gran mayoría de los jugadores y estar tan cerca de quedar en la historia del club y del fútbol uruguayo ese era el mayor objetivo que que teníamos ya que bueno en lo internacional era difícil competir igual que ahora este tratamos de que darle una alegría a la gente consiguiendo algo muy importante que quedara en la historia ¿qué te queda de ese día? ¿te queda la camiseta? ¿guardaste algo? ¿tenés la medalla? ¿qué te quedaste de ese quinqueño? porque como decías vos entraron en una página sagrada a la historia de Medallor sí, mirá ¿camiseta? creo que no no sé si tengo la de quinqueño porque en aquello tiempo o sea mi promesa era salir campeón y llevarla a Sancono ¿cuántas llevaste? se ve cinco ¿no es poco? llevaba la camiseta incluso agarraba una medalla además y llevaba la camiseta y la medalla a Sancono ¿verdad? todos los años que he salido campeón y las camisetas y las medallas están ahí tengo medallas obviamente pero no sé si tengo la del 97 pero más allá de lo material que pueda quedar o no lo que queda en la mente y en la retina de uno es eso es lo mejor que le puede pasar a uno sin duda vos decías de los clásicos que yo te decía siempre ha sido un jugador que te tocó rendir bien en ese tipo de partidos que además marcan a los hinchas yo creo que los clásicos es un partido especial y es un campeonato dentro del campeonato porque el clásico acá se vive es muy grande lo que genera Nacional y Peñarol Peñarol y Nacional ¿te preparabas diferente? ¿cómo se preparaba un clásico de los aromos en aquella época con ustedes? se hablaba toda la semana esto puede ser Nacional vamos con nosotros con lo nuestro ¿cómo era una preparación clásica de aquel Peñarol histórico? en aquellos tiempos no se hablaba mucho del rival ¿no se hablaba del rival? ¿no había un scouting como hoy? se hablaba lo puntual o sea obviamente las figuras que tenía donde nos podía hacer daño pero eso más que nada en el trabajo en sí en cancha o sea después afuera no nosotros trabajábamos nosotros en cómo podíamos hacerle daño ¿era mirar lo que usted tenía a ver cómo podían dañar a ellos que no les gusta que los marquen fuerte que lo apreten acá y tal o sea hablando hoy pasados los años bueno ya quiere bueno hay que pegarle a aquel o al otro que ¿había uno que había que pegarle? y siempre tenés alguno que o sea que en los clásicos te puedes equilibrar por ejemplo vamos a poner no sé si Rubén Sosa no estaba en 97 creo 97 sí si en 97 se quedan 98 que después ganan a Nacional por ejemplo bueno la primera vamos a darle para a ver qué pasa para dejarlo ahí bueno pegarle vos después le pego yo lo agarramos así ¿eso lo hablaba Marcelo? claro sí eso se hablaba pero o sea digo no era pegar para lastimar para lastimar no si no puede marcar claro o sea digo no lo dejamos jugar vamos le pegamos molesta a vos molesta a aquel o sea vamos a sacar los partidos si me saca a mí no pasa nada pero si yo lo saco a él gano yo seguro entonces o sea digo vamos a buscar los puntos débiles que tienen esto y bueno y vamos a trabajar la pelota quieta y y a quién podemos atacar por qué lado este bueno vamos a cargar acá o sea eran cosas que que trabajábamos pero más que nada pensando nosotros en lo rival en lo puntual y después si era toda la semana tranquilidad o sea armonía sabíamos que que era el partido o sea nos concentrábamos y teníamos que estar toda la semana concentrados estábamos toda la semana pero era de mucha tranquilidad y confianza en nosotros más allá de que después pudiéramos entrar y perder pero la confianza y tranquilidad que teníamos no solo en los 11 que traban y en aquel tiempo los 5 que eran suplentes sino en todo el plantel al que le tocara jugar sabíamos que que iba a rendir al máximo por el grupo ¿cuál fue bravo de marcar el Nacional? ¿te acuerdas que deciste pa este la verdad me complicó y a este le gané siempre? el Nacional no o sea si no no tuve en la carrera ¿no? un delantero que fuera difícil gané y perdí con mucho pero como mi fuerte era siempre el juego aéreo o sea la máxima pelea que tuve fue con el claro aparte un tipo grande duro no estaba bien la pelota entonces era en sí era el que el que siempre chocaba el que siempre teníamos problemas hoy somos grandes amigos pero o sea las cosas la había ¿no? pero era en sí eran duelos que se hablaban a la semana ¿no? son salchengue el domingo van a saltarse van a chocarse van a dar como yo siempre digo o sea a veces uno critica a uno critica a otro pero obviamente él va a ir por sus objetivos por lo que tiene que hacer dentro de una cancha y yo voy a ir por lo mío claro o sea las cosas tienen que ser respetables no hay que juzgarlo porque de repente en aquellos tiempos obviamente se usaban mucho más los brazos que se cubrió pegó a alguien y bueno si nosotros lo hacemos también era parte del juego ¿no? claro o sea si hacía te la boca y seguí y en la otra bueno te tocara vos pero eran lindos lindos duelos incluso un clásico creo que fue el 2003 que vuelve Dery Valdez que la verdad o sea para mí como un jugador y un tipo que saltaba que era una bestia ¿no? una gacera y enfrentarlo o sea para mí era elogio no era capaz que otro no lo reconoce pero para mí era un tipo admirable sobre todo físicamente ¿no? era impresionante obviamente que ya vino ya en la decadencia pero para mí fue un honor enfrentarlo porque era un tipo que era era para respetar o sea hay un clásico que marca también que es el del 2000 que genera una trifulca enorme que pasa de todo no hace mucho lo contó acá lo contó Munúa creo que lo contó Lucho Romero también hay una una termina el partido aparece arriba y bueno después todo lo que pasó ¿qué te acordás de ese partido? porque también quedó marcado porque terminaron los jugadores después sí, yo fui uno vos terminaste bueno, ahí lo te voy a contar no, me pasa que como todo clásico siempre hay tumulto, revuelta y ese clásico cuando termina yo me estoy yendo era el primer partido el primer clásico que hacía con Getán y yo hice pareja de Saga con el caballo Los Santos partido termina uno a uno ¿no? uno a uno el chengue y cedrez sí y me voy me dice no, veníamos al lugar a con Getán que es el primer partido yo no, me voy para el túnel me iba yo o sea, estaba cerca el túnel el caballo y nos fuimos a ese lugar él estaba en la olímpica y cuando giramos se arma un tumulto obviamente vamos para ahí ¿te vas a ti enseguida? no, no pero o sea digo, fue un tumulto que no hubo mayores problemas viene Julio y se pone de espalda a los de Nacional separándonos a nosotros o sea ¿no? y en ese momento le pegan de atrás Julio o sea, lo empujan para adelante claro y cuando él gira el que tiene de frente es el chengue o sea, que ya había el roce o sea, uno se da vuelta ¿ves? y ahí es cuando o sea viene el cruce y ahí después ese claro pues era era prender la mecha pero en sí está o sea la gente a veces te dice va, pero ¿cómo te puedes pelear en una cancha? hay que estar ahí digo, ¿sabes cuál es el problema? digo, igual que cuando hacen un partido yo a veces yo hoy voy a la Henderson o trato de estar lejos de la gente mirar los partidos porque yo estuve en una cancha yo sé lo que se vive y hoy la gente dice ah, pero este no puede parar la pelota mirá lo que hace mirá la patada que da digo, pero para vos sencillo vos estás sentadito así en el estadio con un chorizo y una coca o el cigarro tranquilo ah, yo haría esto sí y yo acá también yo estaba pero vale estas mil revoluciones por minuto él no puede estar pensando pa, le pegué mal a esta no, tenés que estar pensando en lo que viene digo, cualquier chispita en cualquier y más en un clásico es un detonante sí, claro no está bien que te pelees y menos unos 50 mil personas pero tenés que comprender también que cualquier cosita es un detonante para un problema y donde se arme o sea medio problema acá si se enciende una mecha después ya no se para entonces o sea, digo está se armó ese problema pero también hubo muchos factores de ese día porque hubo muchos tumultos con Nacional sí, sí de siempre y nunca se pasó nada en ese tiempo cuando se arma el tumulto vino gente de afuera que entró que entró que se paró detrás de las vamos a decir de los jugadores de Nacional o sea estaba arriba los jugadores peñaron arriba los jugadores de Nacional gente de afuera claro entonces ¿qué pasa? cuando se arma el tumulto que indefectiblemente no, no que indefectiblemente uno hace así esa gente en esta parada acá no dejaba ir a los de Nacional claro entonces o sea van a venir de nuevo no porque quisieran sino porque no dejaban o sea que se dispersara sí, claro como pasa en los problemas pasa y después ves uno corriendo por allá al otro pero se cortan enseguida entonces al no poder ir y nosotros estar acá y ver que viene va a seguir siempre el choque y yo me los crucé en la cancha o sea no es que que me lo contaron sí, sí lo viste y está y bueno se suscitó ese problema después incluso yo me voy para mi casa me toca antidoping con Cafú me voy para mi casa ya habías bajado las revoluciones sí, sí tranquilo estaba cenando y este mirando la tele los problemas que iban a juzgar yo estaba en mi casa tranquilo me acosté a mí me acosté un ratito me levanté como a las doce de la noche así vi que seguía iba a estar todo el plantel los dos planteles como los dos planteles yo estoy acá y bueno ahora vengo a mis hijos ahora vengo ya vengo digo voy a estar ahí porque está todo el plantel tengo que ir llegaste dejé el cinturón los documentos y la llave del auto y salí a los diez días ¿cómo fue eso? contame la experiencia esa porque como jugador de fútbol uno no está acostumbrado imagino a ese tipo de cosas y como si vos le dijiste a tuve ahora vengo y tuviste de día para volver y es complicado es complicado porque obviamente que ya estaba todo no digo digitado pero ya se sabía quién podía ir procesado y quién no a mí yo por ejemplo cuando llegué que me agarró la fiscal que declaré obviamente asesorado por los por los abogados me llevan a una sala y me muestran una pantalla me hacen parar la pantalla que me identificara con el número y cuando me viera que me señalara obviamente yo en el tumulto quedé parado acá y la cámara con el seis el número sí tapaba la cámara el seis está me mostraron varias imágenes ahí me llevó de nuevo si quería cambiar me dije que no y después pasamos esto fue como las tres de la mañana las cuatro pasamos con Eguren con el juez el cual hablamos y nos dice que nos quedáramos tranquilos que íbamos ahí procesados todos sin prisión está o sea hasta ahí bueno está yo digo es lo lógico porque más allá de que seamos personas públicas somos personas como cualquiera totalmente si hay una ley que dice más de tres lados es riña y hay una se tiene que ir procesado está bien de repente que no haya cárcel pero que corresponda si una sanción rompimos la ley rompimos la ley no aunque fuéramos procesados sin prisión bien se rompió la ley se rompió la ley hasta ahí venía bárbaro está bien como a las seis y media de la mañana llega un oficial y nosotros estábamos una celda y nacionales otra con los tipos que te habías peleado hace diez horas sí sí nosotros en una celda había como un muro y en la celda la otra no no pero en ese momento ya estaba ya había pasado ahí dice bueno están todos procesados y procesados con prisión así tal tal que vino alguien a leer eso un policía incluso cuando él va a leer ¿cuántos eran Marcelo de Mediaron ahí? ¿cuántos habían con vos? siete siete y el otro lado ponele siete también tres eran menos el otro lado y ahí cuando cuando de los siete dice bueno con prisión este claro nosotros estábamos ahí se acercan los de nacional que él va a dar vamos a ir a veredicto y ahí empieza a nombrar Julio Riva Chésaro Rotun Chésaro Darío Rodríguez El Dualle De Los Santos Martín García y yo de Peñar Morales Banzini y Regaíno de Nacional le dice procesado con prisión o sea es un segundo está ahí quedamos ahí y ahí ahí se te viene el mundo abajo ¿no? sí ahí se te viene todo abajo pero también yo pensé o sea en ese momento pensé si me tiro abajo va a ser peor y bueno lo tomaremos como como lo que viene ¿y ahí te dijeron cuántos días era? no, no, no ahí no nos dijeron nada ahí está no nos llevan dice bueno y ahora bajamos dice vamos a la camioneta otra cosa que vi mal y más allá como te digo de ser una persona pública si estoy procesado te tienen que sacar esposado sí, claro a nosotros nunca nos sacaron esposado nunca nos sacaron nada o sea ya te das cuenta todo el circo que había sí, sí, sí nos llevan a las camionetas de ahí nos llevan a a cárcel central me imagino la cabeza tuya en todo eso ¿no? no, vos sabés que en ese no te voy a mentir tenía sueño claro de toda la línea del partido incluso llegamos a cárcel central y teníamos los banquitos así y me senté en un banco y me dormí o sea me acosté en el banco y vino el jefe ahí me dio un palazo ¿te pegó? sí claro porque estábamos todos ahí y me dice esto no es banco de plaza para dormir está pero o sea yo me senté y seguí y está y ahí vino cambiaron la guardia y ahí vino otro oficial yo lo conocía justo al hombre digo mi amigo está toda la familia afuera con la comida todo para nosotros está, está dice tranquilo ya nos trajeron comida bebida o sea empezaron a tratar bien ahí fue solo esa persona incluso estaban haciendo los traslados para las cárceles y nos sacaban para los costados vengan para acá muchachos ¿fue otro el trato? sí, el trato el trato con la policía incluso con con los que estaban detenidos ahí que estaban con prisión o los que se llevaban espectacular nosotros o sea pasamos diez días como yo digo a veces pasamos de vacaciones en una cárcel claro pasamos concentrados pero era jodido ¿no? y es jodido la cabecita de uno ¿qué hacías? ¿qué hiciste en esos días? ¿cómo matabas el día? porque un tipo acostumbraba en entrenamiento claro teníamos la suerte entre comillas de que bueno venían las visitas temprano que era la familia y los reclusos que estaban ahí nos cedían el horario de ellos para que nosotros estuviéramos entonces pasábamos de las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde con la familia a las siete era otra cosa claro o sea era más llevadero más llevadero la cosa el problema era cuando volvías de noche a la celda nosotros teníamos puertas abiertas o sea no éramos que estábamos cerrados pero miraras por donde miraras tenías rejas claro te sentías y la primera noche es la peor la primera noche es la peor ¿dormiste? dormí como en las películas con un ojo abierto y unas cosas claro porque lo primero que se te viene a la mente son todas las las películas que ves de cárceles es lo que te llevan y ahora vienen ¿cómo será esto acá? entonces nosotros estábamos en un piso donde estaba en aquel tiempo estaba Boseli claro que fue el que nos llevó para el piso porque estaba con Paco fue Paco el que nos llevó para ahí ¿qué llamó Paco para ahí? nos llevó habló con Boseli para que nos llevaran para ahí a todos y estábamos con tres tres suboficiales mayores o sea estábamos con tres policías que estaban procesados y un escribano o sea ellos mismos eran los que nos llevaban y nos cuidaban no incluso después vinieron dos o tres reclusos que había ahí que eran hincha de Peñarol pero que estaban o sea eran los más que nada no era que nos cuidaran porque no tenían un problema con nadie al revés al contrario estaban agradecidos porque todo lo que llegaba para nosotros de comida bebida lo que fuera ropa era todo para ellos entonces no había inconveniente y está y nos agarró el jefe de cárcel y nos dijo que nos iba a poner todos juntos pero el primer lío o sea nos iba a separar porque en principio íbamos separados a todos los pisos y hablamos con el chengue y eso bueno nos peleamos ¿vos con el chengue? vos fuiste de la chengue yo ya lo conocía yo ya lo conocía ¿y qué dijiste? ya está ya nos peleamos nos estamos comiendo nosotros lo que éramos 30 ahora ya está en el ¿y qué te dijo el chengue? no, no pasó nada al revés al contrario pasamos incluso arreglamos después porque como el campeonato seguía y teníamos solo una tele ¿dónde miraban los partidos? teníamos una tele entonces arreglamos bueno cuando juegue nacional ustedes se quedan acá nosotros nos vamos al otro piso que había un parricer y eso nosotros nos quedamos ahí obviamente estén tranquilos tienen que putear o lo que sea cuando juegue Peñarola se me arrebé esta es buenísima esta no la tenía ¿todo eso lo arreglabas vos con el chengue? no, no lo arreglamos entre todos pero hablábamos más que nada ¿y ninguno de Peñarol quiso medar Nacional y ninguno de Nacional quiso medar Peñarol? no, no, no ¿no? no, no, no le dábamos o sea cada uno le daba el espacio a cada uno a veces salían bromas viste le agarrábamos con Mario Mario Reguero Mario también lo agarrábamos solo entre 4 o 5 y dale Mario ahora que estamos solos vení vení ahora que estamos solos vamos a seguir el lío o sea bueno cosas de buena onda y tal una mitad linda pero o sea siempre respeto porque cada uno mirar a su equipo tratar de no molestar y eso viste pero la verdad que o sea de la experiencia que fue de vida fue muy buena incluso nosotros entrenábamos ahí adentro yo tenía una vez sola pero ¿sí? ¿no? sí, no tenía lío con Julio ¿Julio lo llamaba ahí a ver si estaban entrenando y eso? no Julio estaba con nosotros claro Julio qué seguro y nos hacía no había más teníamos creo que eran 180 escalones entonces nos hacía subir y bajar porque nos hacía cuando salíamos teníamos que jugar seguro ¿pero qué entrenaba? ¿Julio con los jugadores de Pedro y los jugadores de Nacional aparte? no, no entrenaba con nosotros hermano ¿entran todos juntos? no, no en Nacional no entrenaba había una sala de pesas ahí que entrenaba en eso y salí una vez sola dice el recorrido una vez sola ¿muerto? no, está veníamos entrenando estaba bien porque se mantenía y después de un día está no no salgo más y teníamos no me diga más unas gotecitas de vino con tanta diferencia teníamos los cigarros la tele todo eso que le traían ¿no? claro sí, sí no, pero sin problemas no era que y yo mirando la tele jugando y viene Julio y me dice vamos a entrenar pero no Julio ¿lo qué? yo no entreno no, porque cuando salgan mirá Julio siempre se acuerda Julio digo acá adentro vos sos un preso y yo soy otro cuando salgamos vos sos el técnico y yo sigue jugador acá adentro no acá el preso negativo me había puesto que era un preso negativo preso negativo sí, ahí está el preso negativo no entreno Julio no entreno nada el preso ya sabía adentro nada claro no entreno nada ay, Julio un obsesivo además ¿no? y aparte fui el único de todos los que salimos y de afuera de la última final que salimos un a uno de los que jugué ¿qué? porque yo tenía un partido solo supensión ¿segur? y jugaste y jugué los últimos 40 minutos que me puso de nueve todavía que ese partido cuando después que salimos que teníamos que ganar nosotros porque aparte ese partido teníamos suspendido Bengoche a Cedre al Gaby al Lucho Darío o sea todo el equipo sí, sí, sí teníamos que ganarlo íbamos un a uno y no me olvido más que vino era Oliver Viera Oliver Viera a ver si Oliver Viera Gustavo Mendo no me acuerdo sé que uno de los dos era que yo no hablaba ninguno de los dos y me hicieron un penal o sea me cae la pelota porque me hicieron y yo lo veo que me señala así dije está, cobró penales penal y dice suyo no o sea me salió un disparate sí, claro cosa de nunca yo no había hablado y me miró y se dio vuelta y se fue no sacó tan amarilla nada no, no, no me dijo nada ahí me di cuenta que ya estábamos que no había chance que no había chance en el 2001 no, en el 2000 2000 ahí me di cuenta en el Manteca Martínez sí, ahí me di cuenta que ya estábamos liquidados sí pero está, como experiencia o sea te deja aprendizaje sí, sin duda que no está te hago la última ¿qué te dejó el fútbol? ¿qué te dio el fútbol? el fútbol más que nada lo que te deja y uno siempre lo va a tener por más dinero que tenga o no que son las experiencias las amistades que son pocas ¿son pocas? son pocas a veces uno dice o la gente cree pa, este tiene mil amigos pero vos sos amigo mientras jugás ¿es difícil el después? es bravo es bravo yo siempre digo lo mismo que aquel que tiene o que hizo dinero con el fútbol no tiene obligación por qué uno ir a pedirle no o sea uno en el caso de cualquier persona ¿no? porque dice ah sí pero vos estás millonario sí pero vos sabés lo que pasé yo para estar acá para ganar esto yo capaz que estuve diez años en Croacia solo con mi familia acá y pasé diez millones de cosas ¿qué obligación tengo yo de darte? de darte porque tenga cincuenta millones de dólares o sea esa es una de las cosas ¿no? y y amigo te digo que sos amigo mientras estás porque si estamos jugando y yo te pido vos préstame el auto que tengo que ir sí tomá agarralo ahora si yo ya no estoy en el tapete y te digo vos escuchame préstame para el ómnibus no no tengo ¿te defraudaste con mucha gente del fútbol? me defraudaron sí hay gente que sí o sea no no de mi época gente de hoy gente de hoy de hoy que me defraudó como persona porque vos los veías una cosa y y son totalmente diferentes el de antes no el de antes no porque el de antes se basaba más en valores o sea incluso lo que es el fútbol hoy el fútbol es dinero sí y hoy la gente a veces ve por la calle a alguien que jugó en los 80 los 90 capaz que en los 70 también ah pero este jugó 15 años en Peñarol y está laburando no tiene nada y capaz que uno jugó un año ahora y mira los de hoy le dicen no pero esto señor señor lo que sea pero mire en aquellos tiempos y no por por maldad hoy cualquier pibe de repente de tercera de un equipo grande o uno que gane bien no te baja 10 mil dólares ¿sí? en los tiempos no te pagará 10 mil dólares por mes me conllea y no sé si ganaba claro pues te quiero decir una estrella dentro del plantel ¿y qué pasa? Pato por decirte algo hoy tenés la otra cosa yo le digo hoy hoy tenés mucho mucha más posibilidad de hacer plata que antes antes vos si no salías a Europa era muy difícil era muy difícil que hicieras plata es la verdad hoy vos vas a Centroamérica te quedas 5 o 6 años ya está y te traes y te traes de repente 400 o 500 mil dólares ni hablar México no es un plata no es un o sea no es un plata que diga vivo tranquilo es una base una casita con un negocio y bueno está pero antes tenías Europa hoy vas o sea te puse a Centroamérica tenés Brasil y te digo si vas a Brasil no pensás ni me vuelves a Europa que tenés Argentina que tenés China que tenés Arabia tenés 10 mil mercados hoy que podés salir antes tenías que competir no solo con los jugadores que tenías sino con los mercados que había para entrar y que si no tenías pasaporte y que entonces era muy difícil en aquel momento hacer dinero que era la típica de 100 llega a 1 hoy esa estadística no la puedes decir de que 100 1 hace plata hoy de 100 98 hace plata los 2 que no hace porque la tiraron o sea la tiraron si si la malgastaron yo no sé si en el fútbol es malgastarla la plata o sea aquel que hace dinero en el fútbol y de repente no tiene bueno hay casos de jugadores que han hecho mucho dinero y que están mal claro o que han invertido mal yo no sé si de repente es malgastarla si vos tenés por ponerte un caso hiciste 10 millones de dólares o tenés 10 millones de dólares y seguís jugando y a los 2 años no tenés nada pero viajaste saliste te divertiste capaz que para la gente no lo gastaba para vos no vos la disfrutaste vos o sea vos trabajaste para lograr algo que te hiciera feliz o sea vos te hace feliz salir hoy y tirar plata por la ventana es mi felicidad totalmente o sea no la estoy más gastando estoy siendo feliz con lo que me gusta a mí que es lo que a veces la gente dice no a este se la gastó tomando y si me la gasté tomando o qué señora si es mi plata a mí me hace feliz tomarme 100 litros de vino y me lo tomo o sea y como te decía deja amigos recuerdos de los buenos y los malos y el haber disfrutado de cosas que uno capaz que cuando inició la carrera nunca pensó yo gracias al fútbol he conocido toda América he conocido Europa he conocido Asia he conocido 10.000 lugares que jamás en mi vida podría haber conocido si no jugaba al fútbol y la satisfacción de haber estado en la cancha con con jugadores que bueno obviamente fueron la la historia del fútbol en sí o sea la despedida del Pato con Maradona haber jugado con Chilavera jugado en el Bernabéu contra Real Madrid haber jugado 10.000 cosas en mismo acá en América con jugadores campeones del mundo y esas son las cosas que a uno le queda y que a veces le dice a la gente que por más plata que tenga uno y yo no tenga yo pueda hacer cosas que vos con tu plata nunca en tu vida la vas a hacer ¿cuál? o sea quedan cosas que no se olvida más yo a veces hablando con mis amigos así ah pero mira que vos eras duro en el fútbol sí lo reconozco yo no era sí sí pero yo tengo el orgullo de hoy hoy estar en la historia del fútbol totalmente o sea no solo por haber ganado un quinqueño por haber hice el último gol van a pasar miles de años y van a pasar quinqueño y ese digo no sirvió no sirvió para nada porque era 3 a 0 me van a 1 a 0 digo pero quedó ahí voy a salir digo hoy tengo soy el único jugador que tiene 5 finales clásicas en la historia del fútbol y eso te lo lleva para siempre hasta que no juegue en 5 finales no importa los resultados hasta que no juegue otros 5 finales digo hay cosas que uno las tiene como orgullo totalmente digo por eso digo este y así hay un montón de cosas yo en Irán fui el primer bruguayo que hizo un gol es verdad o sea cosas que que son pequeñas de repente para para otros pero que para uno le da una satisfacción enorme Marcelo gracias por estar la verdad que una charla espectacular y bueno que venga lo mejor después de de haber dejado una historia dentro del fútbol y cosas que te van a quedar para siempre gracias por venir no por favor estamos estamos a las órdenes y obviamente o sea uno más allá de lo que hizo en el fútbol la vida continúa la vida sigue con altibajos con otros con mayor suerte que que otros pero siguiendo esta línea y tratando de de estar siempre presente en lo que es el fútbol Marcelo eso os haga a la mula y y y y y y y ¡Gracias!